hola mis amigos vamos hoy a conocer hacer un unboxing nuevo para empezar a descubrir los perfumes de equivalencia de la casa perfumarte bueno pues tengo aquí un envío de ellos donde tenemos distintos de sus productos vamos a ver cómo son os voy a comentar los precios y después poquito a poco voy a reseñar a empezar a probar algunos de sus perfumes esta es la introducción bien decir por supuesto su página web es perfumarte puntocom en la cual pues tienen todos los productos bien distribuidos desde perfumes ambientadores y todo tipo de productos vale perfumes de equivalencia tanto masculinos como femeninos lo interesante para empezar a descubrir es que por ejemplo pues tienen pack tienen set set de perfumes en los que han hecho una pequeña selección en la que encontramos un set de perfumes femeninos otro masculino y otro unisex os lo voy a enseñar bueno deciros el precio mínimo para que los gastos de envío te salgan gratuitos son 40 euros y siempre con cada compra nos mandan una muestrecita que aquí la tengo por aquí en el papelito con el nombre puesto y esto por aquí bien luego tenemos por aquí tenemos un código un código con el que el código de compra isa 10 te incluyen un dosificador de perfume de 10 mililitros en el que eliges el perfume que quieres y esto está valorado en 5 euros con 60 este mismo porta perfume tú lo puedes comprar pues del que tú quieres pero pues si haces tu compra utilizando isa 10 te lo regalan así que ahí lo tienes bueno os voy a enseñar el set vale tengo más cositas que enseñar muy bonito bien 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 mirar yo he elegido el set de mujer aquí vemos que nos viene con una tarjetita pues a ver a vale aquí viene con los nombres de los perfumes que traen de acuerdo luego ya cuando os vaya haciendo las reseñas os voy a a contar a cuáles nos recuerdan de acuerdo porque tanto en la página web como aquí nos dan pequeñas pistas por ejemplo nos ponen lvs que son perfumes que nos recuerdan a la casa de louis vuitton de acuerdo entre ellos otros de acuerdo aquí lo tenemos un set como os digo de todas formas más información os lo voy a poner en el desplegable de ahí abajo aquí tenemos que vienen un set de 5 perfumes de acuerdo por 22 euros cada uno de estos son de a ver cuántos mililitros que los veo que los veo por aquí nos pone lo de parfum tal 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 vamos a abrirlo a mira 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 ves el tamaño a ver que veo los mililitros 8 mililitros ahí está por 22 euros son 5 perfumes de 5 de 8 mililitros y estos son por ejemplo en el set femenino en el que vienen los perfumes que nos recuerdan a cristian dior a lo que es louis vuitton esas marcas de acuerdo ya os digo que luego poquito a poco vamos a ir haciendo la reseña de ellos y de todas formas de todas formas en la página web también tienen tanto el número de teléfono del whatsapp tienen un pequeño mini chat que lo despliega si puedes hablar con la atención al cliente y preguntarles a qué perfumes nos recuerdan y ese tipo de cosas como siempre es bueno ponernos en contacto con ellos y más cositas más cositas bueno ahí tenéis mogollón de perfumes de aromas para verlos y por supuesto los vamos a ir descubriendo pero es que yo me he pedido además otra cosa especial que son un ambientador de lo que son las varillas y una vela perfumada empiezo por el ambientador que es lo que quiero probar ahora luego ya iremos probando no os preocupéis que os haré reseña de los perfumes los ambientadores los ambientadores valen 11 con 95 y es que cuando estuve cotidiano en la página web había unos cuantos aromas que me volvieron loca y he encontrado un ambientador de mango bueno 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 voy a abrirlo porque ahora sí toca ya abrirlo y colocarlo en casa uy este color verde super mega verde traen por supuesto las varillas para colocarlas y vamos a abrirlo y abrirlo con cuidado pero no quiero no vamos vamos a dejar a derramarlo todo a ver a ver cómo huele hoy 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 me encanta ya lo sabéis me encanta el mango y digo ahora que estamos en verano lo voy a poner en mi habitación y que huele a todo a mango guau qué rico esto es un esto es como un helado de mango fresquito qué rico qué rico huele qué maravilla voy a taparlo para no accidentarlo aquí lo tenemos y ahora después cuando termine de grabar ya le colocó sus varillas y lo colocó ahí y me lo llevo a mi habitación y lo que os decía de la vela pero es que yo pensaba que era más pequeña de las perfumadas porque quiero haceros un vídeo de las velas perfumadas que tengo y de las que he ido pidiendo entonces digo pues ya que tienen aquí también velas perfumadas y a muy buen precio os las enseño sus velas por favor las velas son a 6 con 95 y yo pensaba que iban a ser iban a ser hasta más pequeñas fíjate el tamaño a ver si pone del olor que era porque pedí una quedera de canela de canela y naranja mira no lo pone el nombre pero mira del tamaño que es se nota que es grande verdad que sí que chulada viene con una tapita de madera claro para que imagino que para preservar el olor y voy a abrirla vamos a abrirlo a ver le quito bien el plastiquito para que no se quede feo el celo así de canela y naranja wow como huele o sea si yo os lo enseño no vais a ver la canela y la naranja así tal cual pero decir oye y esta maderita la voy a decorar esta madera le voy a poner pintura y la voy a decorar mirad lo ponemos así de acuerdo viene así muy bonito el vaso es de cristal el vaso es de cristal y lo podemos reutilizar después en otras cositas por aquí vienen las instrucciones de cuidado pero fenomenal huele fenomenal huele a naranja y a canela esto es riquísimo y ya os digo 6 con 95 las velas que me han resultado riquísimas o sea que aquí en perfumarte lo que me encontrado es todo tipo de productos con respecto a los aromas por supuesto nos encontramos esto yo creo que solo les falta jabones tendrán jabones tengo que mirarlo bueno pues tenemos velas ambientadores los perfumes en distintos tamaños recibimos muestras con nuestra compra tenemos desde los el tamaño de portaperfume los tamaños de aquí los tenemos y por cierto decir que todos los perfumes de perfumarte están fabricados en españa nada menos que en valencia por lo cual sabemos que los productos que estamos comprando tienen todos los todos los requisitos todos las garantías sanitarias de que estamos comprando un producto seguro de acuerdo así que bueno pues nada empezamos a descubrirlos yo empecé a empezar a testearlos aprobarlos a descubrirlos para presentar los los muy prontito todo toda la información que os he puesto os lo dejo abajo en la cajita de información de acuerdo un beso enorme nos vemos en las reseñas adiós